Buena gente, como ya saben ustedes el club independiente atraviesa la peor crisis de toda su historia debido a los malos manejos económicos Bah, que malos, ahí estuvo la mano invisible de la Moyano que desvalijaron al club prácticamente y dejaron una hermosa deuda que mucha de ella vence dentro de poco, todo muy raro porque se ha vendido muy bien en distintos mercados de pases y para reemplazar a esos jugadores se ha traído terribles pataduras, así que una moneda tendría que haber quedado básicamente en todos esos intercambios y bueno, ya saben como es la cosa ahí, ¿no? ahora también salió corriendo el radical Berreta Doman, que básicamente fue un invento del macrismo para ganar independiente ahí con Ritondo, con Grindetti, con no sé qué otros nabos más y bueno, se ve que no podían afrontar tanto quilombo y se fue en helicóptero, como todo radical se va en helicóptero y actualmente el presidente es Grindetti, intendente de Lanús también, como ya saben, Maratea está haciendo una colecta y dejando de lado que va a monotear de lo lindo con un 5% de la recaudación el tipo se hizo viral en las últimas horas, ya que la plata en pesos que se ha recaudado hasta la fecha según información del Banco Central, podrá comprar dólares al oficial, digamos, o sea, a 200 y pico para pagar deudas en el exterior sí, no es joda, encima ni así pueden pagar toda la deuda, es impresionante, no, Dios la dirigencia ya se puso en contacto con las autoridades del Banco Central y la entidad de Avellaneda recibió la confirmación de que tendrá la habilitación para poder adquirir la moneda americana a un precio irrisorio, a dólar oficial, ahí el dólar Mickey Mouse va a poder conseguir obviamente, los que no son independientes pegaron el grito en el cielo porque un salame que trabaja en blanco todos los santos días y hace todo lo que el régimen cada dice quiere comprar dólar oficial y le mete millones de impuestos y encima ni así pueden acceder en muchos de los casos pero ahora a estos le dan lo que quieren, es una joda total el problema viene ahora, ya que Millet se metió en un quilombo porque salió a destrozar, como de costumbre, al querido por nadie salvo la casta, Banco Central de la República Bananera de Argentina y puso lo siguiente en redes sociales parece que hay argentinos de primera y otros de segunda, esto muestra el nivel de dirigismo que por otro lado es fuente de corrupción en un mercado libre no es necesario pedir la escupidera a un funcionario y sin controles tendría un fútbol mejor remunerado y de mejor calidad después de eso, como era de esperarse, lo empezaron a recontrabardear pero es la verdad lo que dice Millet, igualmente un par de salame independiente ahí lo cruzaron un botomeno que le ponían ahí, le jodían un toque pero si yo quiero traer por ejemplo a dólar oficial un medicamento que necesito para vivir y no está acá en Argentina, primero que nada, el Banco Central te manda a freír churros y segundo, si lo pago al dólar blue, mep, lo que sea, no llega al país ni en pedo porque se lo queda un gordo bola de grasa de la aduana, ahí se lo toma él es así todo, lamentablemente es así, como le hicieron a algún agüero que le afanaron todas las camisetas Dios mío, hasta ahora tiene 730 millones de pesos no es mucho para pagar deudas, pero seguramente esté cerca de pagarle a la América de México que debe 5.7 millones de dólares, ese casi que le va a pagar más o menos el club se tiene que hacer responsable y si se van a la B, por manejos nefastos o quiebran que sean responsables los directivos nosotros no podemos hacernos cargo de estas cosas el mercado del fútbol tiene que ser con un dólar libre y que cada uno haga la suya tenemos que hacer 3. Frost 4. Frost 2. Frost